La artillería, papá Sí, 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 sí May, 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 may Está bien Oye, oye Hoy yo quiero pariciar pa' la mente despejar Este es mi weekend y me toca vacilar Así que, May, no empieces con tus tonterías Mira que hoy yo estoy en la mía No paro de trabajar para los miles pagar Pa' darte una buena vida y no te tengas que quejar Así que, May, déjate de tus tonterías Mira que hoy yo estoy en la mía Cálmate, chica, tranquila Que el weekend que viene, tú vacila Pero este de ahora, a mí me toca Mucho fumeteo y blarle y volar a la roca Para un lugar lejano, donde no me desverse Poco un cacerío que no se atreva a meterse Celular apagao, carro así calao Mi barber está guillao, chequeate ese blow-out Con los ojos apagao y el tumbao de un borracho De un teléfono judez, le subo a los muchachos ¿Dónde es que están metidos? Que voy por ahí A las gallinas, échale maíz Hoy yo quiero pariciar pa' la mente despejar Este es mi weekend y me toca vacilar Así que, May, no empieces con tus tonterías Mira que hoy yo estoy en la mía No paro de trabajar para los miles pagar Pa' darte una buena vida y no te tengas que quejar Así que, May, déjate de tus tonterías Mira que hoy yo estoy en la mía Mis panas no vacilan si los conociera Desde que llegué comenzó la bellaquera Tenían una socia que eran de la isla Una era bien sucia, Luigi la legisla Bebe que fuma, fuma que bebe Estas mujeres lo hacen todo adrede Se doblan, me tocan, me jalan, me tiran Se sube en la camisa, el panty se tira Nadie picha era, pulsate a era Wow, ¿quién dijera? Si mi mujer se entera Pero el weekend que viene, le toca a ella Y quién sabe si se porta como ella Por eso Prendo otro fili, busco otro trago Le gil una socia para hacerle trago Si va a soltar to' la noche le pago Si no da na' no le pago ni un trago Prendo otro fili, busco otro trago Le gil una socia para hacerle trago Si va a soltar to' la noche le pago Si no da na' no le pago ni un trago Hoy yo quiero pariciar pa' la mente despejar Este es mi weekend y me toca vacilar Así que mai, no empieces con tus tonterías Mira que hoy yo estoy en la mía No paro de trabajar para los piles pagar Pa' darte una buena vida y no te tengas que quejar Así que mai, déjate de tus tonterías Mira que hoy yo estoy en la mía La estirería Nelly Mira que hoy yo estoy en la mía El alma secreta Ay, se lo viste Luigi 21 Plus Mira que hoy yo estoy en la mía La mía Ocelar Yo salgo este weekend Y el que viene sale Y el que viene sale es tú Ok Relax Sin actitud Un negocio Un business Y tranquila Mira que hoy yo estoy en la mía Pero en realidad no gano que vas Solo me usas y luego te vas Para ti soy tu desquita y nada más Mami Tú sabes Sin compromiso Estamos en...